hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal espero que se encuentren muy bien como pueden ver en el título hoy les voy a hablar de un producto que me ha funcionado bastante para el cuero cabelludo prácticamente me eliminó absolutamente todo lo que tenía tanto psoriasis como caspa y tal vez lo coloque en el título de que no se trata de la crema usema sino otro tipo de producto me costó solamente 10 dólares así que espero que les guste y los dejo con el vídeo para darles primeramente un poquito de contexto ustedes saben si han visto mis anteriores vídeos que a mí me ha costado muchísimo desaparecer la psoriasis del cuero cabelludo yo he llegado a tener 0 de psoriasis gracias a la usema pero también les he comentado que es una crema bastante costosa para aplicarla en todo el cuero cabelludo que si la elimina si lo hace pero no exactamente me veo dónde tengo o dónde no entonces eso lo hace más complicado así es como mi atravesía ha sido bastante larga probando diferentes productos los cuales les he comentado les he hecho reseña he probado diferentes champús específicos para la psoriasis y también he probado otros productos que son como por ejemplo que contienen al quintrán de huya que son los que contienen mayormente el ingrediente para eliminar la psoriasis en el cuero cabelludo y no me han funcionado no me han quitado la caspa y la psoriasis por completo de hecho la última reseña que les hice fue esta no me funcionó tampoco ese producto y dije ok yo tengo que seguir buscando otras opciones a ver qué es lo que me funciona de verdad que ya hace tiempo que buscaba tener el cuero cabelludo limpio y a mí la psoriasis en el cuero cabelludo me va y me viene a veces la tengo muchísimas veces no tengo absolutamente nada pero ya venía prácticamente un año o mucho más que no se me quitaba que la tenía siempre presente entonces es así como una persona uno de ustedes me escribió por facebook creo que era y me comentó de un producto que le funcionaba justamente yo buscando productos para la psoriasis en farmatodo colocando esa palabra como tal me apareció un producto entonces había como dos versiones yo le pregunté a esa persona que cuál era exactamente la que le había funcionado me dijo cuál era y dije ok voy a comprarla a ver qué tal estaba 86 bolívares o algo así costaba un poco más de 10 dólares así que dije ok vamos a probarla cuando recibo el producto en mi mente yo tenía presente de que era una especie de champú o que era algo grande y para mi sorpresa es este frasquito de aquí ahora antes de decirle el nombre de este producto tienen que tener en claro que yo siempre he sido muy específica que los corticoides son complicados y si esto es un corticoides ustedes saben que todos los corticoides tienen efectos rebote yo ya los he probado antes en todo lo que es el cuerpo y me han hecho un daño increíble pero ya en el cuero cabelludo es diferente porque ya había probado de todo y nada me funcionaba que valiera la pena y que no fuera tan costoso entonces esta persona que me escribió por facebook me dijo que sí que esto le funcionaba y era lo único que se eliminaba y como yo estaba en un periodo de que ok necesito de verdad encontrar algo no me importa lo que sea pero algo que me lo elimine dije ok voy a probar este producto este producto se llama dermasol y es una loción capilar es al 0.05% esto contiene 25 mililitros y me costó un poco más de 10 dólares cuando yo recibí este producto que yo había pedido un delivery y venía este producto me quedé impresionada cuando vi el tamaño en ningún momento leí los mililitros simplemente vi que decía loción capilar y que costaba más de 10 dólares pero en mi mente yo pensaba que había pedido un champú mala mía porque no leí entonces cuando recibí este me quedé ok supongo que que simplemente me lo aplico en el cuero cabelludo y me va ayudando poco a poco luego recordé que yo utilizaba hace muchísimos años cuando iba al dermatólogo y esto les hablo tal vez tendría yo como 10 12 años algo así que me empezó a aparecer la caspa hace muchísimos años y mi dermatóloga me recomendó un producto parecido a este que hasta el día de hoy no recuerdo exactamente cómo se llamaba pero era como de otra farmacéutica era el pote igual blanco pero tenía el branding como vino tinto y no recuerdo cómo se llamaba yo sé que eran unas goticas tú te las aplicabas y te eliminaba la caspa así de rápido entonces como varios en mi casa siempre sufrían de caspa siempre había ese producto porque era lo que lo eliminaba por completo entonces cuando recibí esto lo primero que hice fue leer todas las instrucciones que traía trae un panfleto bastante grande y es importante leer todos los efectos secundarios además que te dan súper buenas indicaciones diciendo que no puedes utilizar más de tantos mililitros en un periodo de tiempo así que si van a probar este producto yo les recomiendo que primero lean eso y otra cosa este producto no tiene recipiente médico simplemente te lo venden así sin ningún problema pero por lo mismo porque te lo venden de esa manera es importante leer todos los indicativos que tiene porque recuerden que esto es un corticoides aquí les dejo un vídeo de todos los efectos secundarios que puede tener un corticoide y si vemos mejoría pero a la larga puede ser peor entonces yo dije bueno voy a probar este producto a ver qué tal me funciona y ya cuando recordé que yo había utilizado este tipo de producto producto pero de otra marca de otra farmacéutica dije ok esto era lo que yo hace tiempo estaba buscando no recordaba cómo se llamaba no recordaba el nombre pero sí me había funcionado cuando no tenía psoriasis simplemente cuando tenía solo caso entonces así fue como lo comencé a usar cada vez que no lo usaba todos los días cada vez que me lavaba el cabello lo que hacía era que al tener el cabello húmedo y ya luego de salir de la ducha me lo aplicaba en las zonas donde tenía psoriasis ni siquiera he durado un mes utilizando este producto y ya ha pasado un tiempo que lo utilicé porque porque no quería hacer esta reseña como enseguida de terminar de utilizarlo ya que no sabía si podía tener efectos secundarios antes de yo hablarles aquí pero ya ha pasado más de un mes que lo he dejado de utilizar y no he tenido ningún efecto no he tenido ningún rebote no me han salido más y me ha mantenido lo que es el cuero cabelludo limpio de verdad que se siente muy bien no tener absolutamente nada de psoriasis en el cuero cabelludo nada te pica nada te molesta es increíble entonces como les digo simplemente cuando me lavo el cabello me lo aplicaba esto tiene como una forma de goterito es como un poquito duro de apretar pero es en realidad para que no salga tanto producto entonces la psoriasis que yo tenía mayormente era en esta zona y también todo 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 lo que es alrededor del cabello atrás de las orejas todo eso todo eso me lo eliminó por completo y lo impresionante de todo es que no basté muchos usos simplemente a ver yo diría que unas cinco o seis veces máximo lo utilicé y no todos los días como le digo sino como cada dos tres días que era que me lavaba el cabello entonces de verdad que ya con eso bastó me lo quitó súper rápido y yo no puedo estar más que impresionada ahora efectivamente como ya me los quitó lo dejé de utilizar y porque también sé que es un corticoide sé que puede tener efectos secundarios y no los quiero entonces en lo que tú veas la mejoría que ya no te queda prácticamente nada suspéndelo por completo y tenlo guardado por si te vuelve a salir o algo aplicar nada más en esa zona esto como les digo si aplica así y si tú quieres lo masajeas si no simplemente lo dejas así yo sí me daba como este tipo de masaje como para que me curera toda la zona esto si tú eres de las personas que se rascan mucho porque la psoriasis te pica o te quitas todo lo que son las escamas te va a arder prácticamente es como si te echaras alcohol en una herida es bastante bastante fuerte pero como no es mi caso porque a mí me puede picar y todo lo que sea y yo evito por completo hacerlo porque sé que a la larga es peor y que el estarme rascando y quitando las escamas lo que hace es que me salga más psoriasis entonces este producto no me ha ardido en el cuero cabelludo a mí pero si lo hace si pasa eso pero ya saben que si lo hace también tiene un olor bastante fuerte huele como a alcohol pero súper potente y obviamente porque contiene alcohol isopropílico disculpen mis uñas las tengo súper mal arregladas no me las he arreglado para nada pero les quiero mostrar aquí como no tengo absolutamente nada no les había no les grabé como tenía el cuero cabelludo antes debía haberlo hecho pero estaba tan desesperada que no lo hice y si yo recuerdo que tenía bastantes por aquí que tenía que ocultar con maquillaje pero por más que ocultara con maquillaje se notaba el relieve y todo lo demás pero pueden ver como tengo todo eso limpio también esta zona de aquí no tengo caspa no tengo el cuero cabelludo rojo que siempre me quedaba rojo o cuando me lo lavaba me quedaba con la masilla de la psoriasis tengo mi cuero cabelludo súper súper limpio pero si más contenta no puedo estar la verdad que no creería lo rápido que me lo ha quitado pero recordando que lo usé en el pasado para la caspa y que me lo eliminaba enseguida de verdad que esto es una maravilla vuelvo y repito esto es un corticoide es potente deben tener muchísimo cuidado cuando lo utilicen y si ustedes pueden tener la opción de ir al dermatólogo es lo mejor que pueden hacer pero si ya lo han hecho y no saben qué producto probar para eliminar la psoriasis del cuero cabelludo les recomiendo bastante este producto y recuerden que se llama dermazol al 0.05 por ciento o lo pueden buscar con su componente principal que es propionato de clovetazol al 0.05 por ciento yo creo que el producto me queda como por aquí tal vez por aquí a pesar de que lo utilicé las seis veces pero vaciándolo así como que a ver esto tiene solamente 25 mililitros y creo que viene así para que tú no gastes más de eso y no se puede aplicar en un periodo largo de más de dos meses creo de todas maneras le dan súper bien al panfleto antes de utilizarlo así que esto lo pueden conseguir en las farmacias de cualquier ciudad de cualquier país solamente tienen que buscarlo y como les digo a mí aquí me costó 10 dólares tal vez a ustedes les cueste un poquito más económico porque estos productos generalmente bueno este sí es envasado aquí pero puede que en su ciudad sea un poquito más económico así que chicos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado si están desesperados como yo he estado con lo que es la psoriasis en el cuero cabelludo les recomiendo bastante ese producto y si ustedes tienen algún otro que sea mucho mejor que les haya funcionado cuéntenos en los comentarios para nosotros saber también y obviamente evitar estos productos que son un poquito más fuertes pero por lo menos es lo único que a mí me ha funcionado en el cuero cabelludo muchísimas gracias por verme si les gustó este vídeo no se olviden de darle like y compartir para que siga creciendo esta familia también si no me siguen en mis redes sociales me pueden conseguir como anabelcarlina y si no se han suscrito a mi canal lo pueden hacer en el botoncito que está allí debajo muchísimas gracias por verme y recuerden que nuevos vídeos todos los domingos a las 4 horas de venezuela chao chau